Si son para Dios, desea la fuerte porque el Señor está con nosotros, amén. Es increíble como Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. El día de hoy pues queda siempre a evidencia de que Dios siempre tiene cuidado de sus hijos en cualquier lugar donde nosotros nos encontramos. Íbamos rumbo a Chalatenango, hermanos, y nos agarró pues el hambre en el camino, amén. Muchos padecen de esa enfermedad. ¿Cuánto padecen de hambre? Levanten la mano, amén. Bueno, si no, pues mentiroso, no entrará la reina de los cielos. Entonces, y de repente, hermanos, ya eran como la una de la tarde, salimos, hermanos, pues, quizás como a las diez. Entonces, y bueno, eran a una y de repente vemos en la autopista, hermanos, así a un costado, mano izquierda. Nuestro hermano Edwin, él viaja mucho para Chalatenango, hermano Jefferson, ellos los días domingos van a Chalate. Y fíjense que cuando usted va en la carretera, de repente, hermano, ve como choricitos así, va en braza, bien rico. Bueno, ustedes de noche viajan, pues, no, yo les entiendo, amén. Uno ya tiene que viajar de día. Y mira, hermano, y de repente, este, bueno, me dio hambre. No sé qué me voy a voltear a ver, voltear a ver, hermano, aquel humito, a que se siente rico cuando uno anda y con hambre. Y veo el poco de chorizo que estaban así, hermano, de tusa, chiquitos y grandes. Y más, hermano, se me alborotó el hambre. Y me dice la pastora, bueno, si quiere vamos a comer ahí, si ya no aguantaba el hambre. Ok, fuimos. Y estábamos nosotros terminando de comer, estábamos en la última mesa. Cuando de repente entran tres personas y se sientan en la mesa antes que nosotros. Y fíjense, hermanos, que de repente nosotros terminamos de comer y yo solo pidieron una gaseosa y nosotros pues andábamos rápido. Y de repente me dice a mí la pastora, pastor, me dicen, él le dije, fíjate, mío, que el señor me pone, mío, que le dé un dinero a ese muchacho. Y yo, ah, de verdad, le dije yo, seguí comiendo, yo tenía hambre. Y bueno, yo dije, a ver qué va a hacer la pastora, dije. Y de ahí, este, me volvió a decir otra vez, no sé por qué, mío, pero el señor me pone que le dé algo a este hombre. Y yo, ¿y qué le va para la comida? Todo le dije. Entonces, bueno, se llegó el momento, nosotros terminamos de comer, nos levantamos. Y ahí, pues yo me hice a un costado y así hice a otro costado, se acercó al joven. Y le dio, hermano, lo que el señor le había puesto que le diera. Nosotros quizás íbamos ahí por el coyolito, para los que son de Chalatenango, me van a entender. Los que no son, pues busquen ahí en Internet. Y vamos, hermano, ahí por el coyolito, cuando de repente le cae un mensaje a la pastora, a través de la plataforma de TikTok. Y era el mismo, a quien él le había dado el dinero. Y le dice, hermana, le agradezco a Dios. Y luego a usted, porque no tenía para comerle. Y con lo que usted me dio, hoy voy a comer yo y va a cenar mi esposa. Mira, hermano, y me dice la pastora, ya ves, me dice, como es Dios. Le dice el joven, yo no iba a pedir, yo no había pedido comida porque yo no tenía para comer. No tenía dinero para pagar. Solo mis dos compañeros de trabajo iban a comer y yo no iba a comer. Entonces, hermano, podemos darnos cuenta, como Dios tiene cuidado en nosotros. Y Dios usa medios, y Dios usa, hermanos, a personas. Dios pone ángeles en el camino. Y no son los ángeles que nos han enseñado en la televisión. No son, sino que un ángel puede ser alguien que te extiende la mano en el momento más difícil que tú estás pasando. Y la Biblia es clara donde dice que no hay justo desamparado ni su simiente que bendiga. O sea, es algo, o sea, solo Dios puede hacer las cosas. Por eso quiero que me acompañen a un libro que ya todos lo conocemos. De hecho, es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Pero está antes de Salmo. Este libro, muchos de ustedes ya lo conocen. Y quiero que vayan al libro de Job. Y vamos a hablar sobre el carácter de Job. Cuando lo encuentran, se ponen en pie. El autor, hermanos, de este libro. Se lo atribuyen los rabinos, a los que estudian la Biblia. Se lo atribuyen a Job. Otros se lo atribuyen, hermanos, a Moisés. Pero, lo importante es el contenido. Lo que Dios quiere hablarles esta linda noche. Así que, pongámonos en pie. Y vamos al capítulo, capítulo 1. Y dice de la siguiente manera. Había un hombre llamado Job. Que vivía en la tierra de Ur. Era un hombre intachable. De absoluta integridad. Que tenía temor de Dios. Y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Siete más tres. Vaya, Dios bendiga a los que fueron a la escuela. Poseía, como dice, siete mil ovejas. Tres mil camellos. Quinientos yuntas yuntas de bueyes. Y quinientos burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turbaban en preparar banquetes en sus casas. E invitaban a sus tres hermanos para que celebraran con ellos. Cuando la fiesta terminaba, celebraban con ellos. Cuando la fiesta terminaba, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por las mañanas. Ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Porque pensaba que quizás mis hijos hayan pecado. Y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Pueden sentarse. Usted por ahí va. Su versión es diferente a la que yo estoy usando. Es increíble. Como el cristiano se identifica. No por el vestimenta. No por la vestimenta. Sino que el cristiano se identifica ante Dios. Por el carácter que aquel cristiano presenta ante las adversidades. Carácter que muchas veces cuesta tener en medio de tantas adversidades, problemas, enfermedades, decaimiento, tristezas. Son muchas las cosas que agobian al ser humano. Pero también podemos ver bíblicamente que hubieron hombres que pasaron procesos más difíciles que los que nosotros en la vida cotidiana a veces tenemos que afrentar. Y una de las cualidades o carácter de Job es que el mismo Dios da fe y da, hermano, como dicen, voy a leerles el currículo. Si se dice. Voy a leerles el currículo. Voy a describir a mi siervo Job. Y comienza, hermano, este, a hablar, aleluya. Comienza, hermanos, a hablar sobre cómo era Job. Describiendo, hermano, las buenas cualidades de Job. Dios mismo describiéndole al diablo quién era Job. O sea, hermano, es como cuando usted escribe a su compañero, a su amigo. Cuando usted habla del pastor de la iglesia, el cordero inmolado. Usted da la buena referencia. Amén o no amén, hermano. Si no que les caiga un rayo, aleluya. O sea, miren cómo es el mismo Dios hablando de todas las buenas cualidades que tenía Job. Y la Biblia dice, hermanos, que Job era un hombre, hermano, perfecto. Era un hombre, hermanos, no que no pecaba. Sino que, amados hermanos, era un hombre que estaba dedicado a Dios. Y cuando usted está dedicado a Dios, su mente, su cuerpo y todas las partes o las áreas de su vida. Están rendidas a los pies de Cristo. Y cuando alguien está rendido a los pies de Cristo, no le queda, pero ni la milísima oportunidad de venir a hacer algo que va a atentar contra su Dios. Entonces, Job era un hombre perfecto. O sea, un hombre, hermanos, apartado del mal. Un hombre que si le ponían vino y le ponían agua. El hombre, como ustedes, que le ponen un vaso de Coca-Cola y le ponen el vaso de agua. Yo sé que usted va a agarrar, o sea, por lógica va a agarrar el vaso de agua. Amén o no, amén. Por lógica. Pero como somos arrastrados por la adicción. Por más agua que te dice el cerebro que necesitas tomar. No vas a buscar, hermano, el garrafón de agua. Sino que vas a buscar. Si ha sobrado un poquito de Coca-Cola. Aunque sea rezagada, hay unos tres, cuatro días. Y usted, por un boom, por un boom, por un boom. Se termina la Coca-Cola. Entonces, aparentemente, su cerebro, hermano, le estaba dictando que usted tomara agua. Pero la adicción no vio el agua, pero se desvió. Entonces, Job era alguien que tenía rectitud ante el Señor. Era una persona que Dios hablaba bien de él. Porque dice la palabra que había un hombre, hermano, que vivía en la tierra de Ur. Era un hombre intachable. Qué lindo, hermano. Sin defecto ante Dios. Sin defecto ante aquellos que lo rodeaban. Era un hombre que usted, quizás, buscaba de una forma, encontrarle algo, alguna falla. O que él, hermano, violara alguna ley de esa época. Pero la Biblia lo relata que era un hombre intachable. Igualito al hermano que está sentado a la par de usted, hermano. Igualito a los que nos están mirando a través del internet, también. No se quedan ustedes tampoco. Personas intachables, hermano. O estaba. Porque si nos tocara, si al Señor le tocara llenar un currículo de su vida y de mi vida. ¿Qué pondrá el Señor de nosotros? ¿O qué carácter el Señor describiera? ¿O cuáles fueran nuestros hermanos? Si le tocara a usted hacer un foda de su vida. Que de hecho todos deberíamos de hacer un foda, hermano. Para poder llevar nuestra vida más equilibrada. ¿Cuáles son nuestras virtudes? ¿Cuáles son nuestras flaquezas? ¿Dónde necesitamos reforzar? Entonces, hermano, cuando el Señor dice que Job era intachable. Está hablando, hermanos, en bien de Job. Está hablando, hermano, de la cercanía que Job tenía, de la relación que Job tenía, hermanos, con Dios. Y dice, Dios, no, Job es un hombre intachable. A las cinco de la mañana está elevando holocaustos. Está clamando, está de rodillas a las cinco de la mañana. Al mediodía está orando. Por la noche lo va a buscar Dios. Y Job está clamando, hermano, intachable. En esta época Job era una persona que se apartaba de la contaminación que existía en esta época. Usted podrá decir, pero era otro tiempo, hermano. El pecado es pecado y siempre ha existido el pecado. Y el diablo siempre anda viendo de qué o de otra forma le mete zancadilla a usted y a mí. Pero algo que podemos ver en Job, que era un hombre intachable. No se quedaba con los vueltos. Y muchas veces usted lleva el automóvil al mecánico. Y el mecánico es cristiano. Y hay veces, hermano, cuesta que los mecánicos sean honrados. ¿O no le ha pasado eso, hermano? Más si usted no sabe de carro, hermano, le sacan hasta los ojos. Y todavía tienen el valor de decirle, hermanito, solo porque usted es el pastor, le dicen a una venga. Y cuando usted va a otro lugar y cotiza, usted se queda como sorprendido. Porque muchas veces usted dice, oh, el hermano, la hermana, wow, dice usted. Y más vale que soy yo su amigo. Y más vale que soy yo su amiga. Y cuando usted va, hermano, a rondear los precios, se viene a dar cuenta que se lo están bajando. ¿Por qué, hermano? Porque hay caracteres. Porque hay, hermano, acciones dentro de nosotros. Que muchas veces, mis hermanos, hermanos, no podemos como asimilar. O no podría Dios decir de ustedes o de mí que somos cristianos intachables. Porque muchas veces la vieja naturaleza donde, hermano, radica el pecado que es, hermano, en la naturaleza carnal. Ahí hay muchos defectos. Hay mucho desenfreno. Y por eso es que hay a quienes fracasan en la vida porque ponen la mirada en el hombre. Y claramente nos damos cuenta que nosotros estamos llenos de cualidades que a veces no son las que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque hay enojo. Porque hay celos. Porque hay egoísmo. Porque hay, hermano, pleitos. Y son tantos los frutos de la carne que a veces están aquí aún en nosotros. Pero en la Biblia habla de Job. Habla de Job como un hombre que se guardaba para Dios y era íntegro ante los ojos de Dios, hermano. O sea que una persona íntegra abarca, hermanos, muchas áreas de su vida. La integridad, muchas veces, para los que estudian, hermano, es difícil. Porque la mayoría le dice, el tutor, le dice, hermano, el licenciado o no sé quién es la clase. Vaya y haga los ejercicios y desarrolla los ejercicios y desarrolla los ustedes. A mí, pero el hermano, como pues sí, va, cuesta, cuesta ser íntegro. Va rápido, busca a San Kunglu, pone ahí la fórmula, le sale el ejercicio, copiar, pegar. Y le pregunta el licenciado, el, el qué, hermanos, el ingeniero en matemáticas. Bueno, ¿y quién le hizo el ejercicio? Le dice, yo, yo lo hice. Si me he acostado, le dice, a las tres de la mañana desarrollando el ejercicio. Ah, está bien, vaya pues, pase a hacérmelo, le dice. Y ahí, nos damos cuenta, muchas veces, que no somos íntegros. No somos íntegros. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la palabra de Dios, dice, que este hombre fue probado en todas las áreas, que el ser humano pueda tener, o todas aquellas áreas, donde podamos nosotros ser probados. Y dice la palabra de Dios, que en todas esas áreas, Jo, tuvo integridad a Dios, y bendijo el nombre de Dios, y glorificó el nombre de Dios, y exaltó a Dios, por encima de cualquier prueba. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor, hermano? Entonces, ahí vemos, parte, hermano, del carácter de Jo. Una de sus características, era, era un hombre que dice, intachable. A veces hay amigos que usted los admira. Hay personas a las cuales usted dice, oh, esa familia intachable. ¿Qué es lo que se llama? Oh, ese matrimonio, dice usted, wow, qué buen matrimonio. Porque usted ve que el hombre es atento, toma la mano a la mujer, le abre la puerta. O sea, como hay matrimonio, que así se ve, hermano. Y atento, hermano, y la mujer atenta, le cocina, y mi sien, y mi amor, y cafecito, y pancito. Usted dice, usted cuando ve todas esas cualidades que se dan dentro de esa familia. Usted dice, esa familia es un ejemplo, dice usted. No se oyen golpes, no se oyen, hermano, no se oyen cacerolas, no se oyen, hermano, gritos, no se oyen, hermano, malas palabras, no se ven, hermano, no se ve alcohol, no se ve cervezas, no se ven cigarros. Usted dice, esa familia, dice usted, ese hombre, nunca lo he visto haciendo nada malo. Pero como la integridad hacia Dios, no solo es dentro de la iglesia, sino que la integridad de Dios, hermano, es dentro y fuera de la iglesia. Y ahí es donde muchas veces, hermano, miren, nos destrabamos todos, hermano. Cuando ya salimos de la iglesia, muchas veces nos destrabamos y se nos olvida que el Señor requiere de nosotros que tengamos integridad. Se nos olvida que el Señor requiere de nosotros que tengamos, miren, amados hermanos, estas cualidades que este hombre tuvo. No era un extraterrestre, Job era un hombre igual que nosotros. ¿Sabes cuál era la diferencia entre Job y nosotros? Que Job de verdad amaba a Dios. Que Job de verdad estaba entregado. Que Job de verdad se apartaba de las cosas que contaminaban el alma. Y por eso Dios, hermanos, cuando ve que el diablo sube y se presenta en medio de los hijos de Dios. Entonces, hermano, ahí viene la conversación y el diálogo del siglo. Dios metiendo a Job para que el diablo lo pruebe. Y viene, hermano, Dios y le dice al diablo, ¿no has visto a mi siervo? ¡Oh, wey! ¡Aleluya! Y el diablo ahí todo resentido, el animal ese, hermano, que haré caballo. Le dice, ¿cómo no vas a hablar en bien de él? Le dice, ¿cómo él no te va a amar? ¿Cómo no te va a querer? ¿Cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a estar a las cinco de la mañana levantando ofrendas de paz? Ofrendas de perdón, expiación de pecado. Si lo tienes amurallado, lo tienes cercado, lo tienes con vaca, con camello, con sirviente. Lo tienes con diez hijos, lo tienes aquí, lo tienes allá. No dejas que uno lo toque, lo acorazas, le dijo. Así como no, pues, le dijo así. Mire, hermano, hermano, mire ahí, metiendo, hermano, a pleito al pobre Job y Job sin saber. Pero como Dios sabía el carácter de Job, pero como Dios conocía lo que había en el corazón de Job, por eso Dios podía dar fe de que Job no le iba a fallar. Que Job, aunque lo perdiera todo, Dios sabía que Job amaba a Dios, hermano. Hermano, y el amor todo lo puede. Cuando usted ama a Dios, usted se fuerza, hermano. Usted da una mía más. Usted hace, hermano, lo que otros no quieren hacer. Usted se involucra en las cosas del reino. Porque usted ama y la gente le dice, mire, ¿y usted por qué va a la iglesia? Mire, ¿y usted por qué hace limpieza? Mire, ¿y usted por qué esto, por qué lo otro? ¿Y sabe por qué? Porque la gente no tiene el mismo amor, la misma entrega que usted tiene. Y Dios sabía que el carácter de Job era un carácter. Cuando Job de verdad era íntegro, no solo para que la gente lo viera, sino aún en lo más secreto, Job amaba a Dios por encima de las cosas que él tenía. Y viene el diablo y le dijo, bueno, le dijo, vamos a ver si de verdad te aman, le dijo. Vamos a ver si de verdad te quiere, le dijo. Y vino y le dijo, ¿sabes qué? Quitale todo, le dijo. Préstamelo unos días, le dijo. Préstamelo una semana, le dijo. Y vino Dios y le dijo, vaya pues, ok, le dijo. Ahí está, le dijo. Ah, hermano. Andá, sé lo que querás con él, le dijo. A paliarlo. Tromponealo. Hacé lo que querás. Pero hay algo que no vas a hacer en él. Recordá que el alma de Job me pertenece a mí, le dijo. Y ahí, hace lo que se te dé la gana, diablo, le dijo. Y el diablo feliz, cantando con bailarina, con cachiporra, hermano. Y con banda de paz, hermano, venía, hermano, feliz, hermano. Porque desde hace mucho tiempo estaba esperando, hermano. Ese huesito para hacerse a los pedazos. Y comenzó el diablo, hermano, a tocar la familia. Comenzó el diablo, hermano, a darle, hermano, por el lado donde más nos duele. Que son los hijos para los que son padres. Y comenzaron las pruebas, hermano, a llegar las malas noticias. Comenzaron a salir las cosas mal. Comenzaron, amados hermanos, aquellas cosas, aquellas riquezas. Hermano, a comenzar, hermano, a perderse por todos lados. Y la pérdida más difícil fue la de los hijos. Dice la palabra de Dios que salió, hermano, el diablo delante de la presencia, hermano, de Dios. Y lo primero que el diablo hizo fue darles muerte a quienes, a sus hijos. Mira que tremendo, hermano. Y no solo fue un hijo. Porque si hubiera sido un hijo hubieran quedado sucesores, hubiera quedado primogénitos, hubiera quedado el heredero. Imagínense que difícil digerir. Que difícil, hermano, imaginarse esa escena en la cual Cox se encontraba. Una escena, hermano, donde alguien que está buscando de Dios. Alguien que está tratando la manera de apartarse del mal. Alguien que está buscando, amados hermanos, la manera de agradar a Dios. De repente, hermano, Job está ahí en su casa. Y comienzan a llegar los mensajeros. Y los primeros mensajeros comienzan a decir. ¿Sabes qué? Todos tus hijos han muerto de Dios. Y solo es capellón. Imagínense, hermano. Ahí mismo era para que Job le diera un infarto. Y detrás de sus hijos fuera él también al atún. O no, va a decir usted. Nosotros leemos la historia. Pero leerle muy diferente a estarla viviendo. Usted podrá decir. Ah, pastor, yo también fuera fuerte. Si muchas veces por cositas tan pequeñas caemos en depresión. Se lo digo, hermanos, porque pasa por mí. Ya no digamos que te llegue alguien a decirte. Mira, allá quedaron muertos todos tus hijos. Y usted ya sin oportunidad de la vejez. O sea, ¿de dónde pues? ¿Cómo creen que Job recibió esa noticia? En ese momento tan cruz, hermano, tan difícil en la vida, hermano, de Job. Si Job no hubiera estado con Dios. Y si Job no hubiera amado a Dios. En ese mismo momento. Job hubiera. Paldecido a Dios. Y le hubiera reclamado a Dios. Porque aquí hay gente que. Se le muere la mascota. Y están, hermano. Enojados con Dios. Porque le murió el perrito. Por el perrito están enojados con Dios. Se me murió mi perrito. Se me murió mi perrito. ¿Qué cree, hermanos? Que hubiéramos hecho nosotros. O cómo hubiera sido nuestro carácter ante esa. Grave noticia. Si con un rayón que a usted le den a su carro. A su moto toda vieja que tiene, hermanos. Si a ese triciclo que tiene todo horrible. No volvemos, pero. O sea, nos transformamos pues. Con solo. Con solo. Que alguien se sienten así. Y que usted dice que es de usted. Usted se enciende. Le cambia el carácter. Se vuelve agresivo. Se le olvida que es cristiano. Se le olvida que es cristiano. Solo aquellos que tenemos coraje. Solo aquellos que de verdad, amados hermanos. Queremos entrar a las bodas del Cordero. Somos los que nos esforzamos en esta tierra. Y no es porque no tengamos nada. No es porque no tengamos problemas. Miraba una imagen tan blasfema. Donde ponen hermanos. Donde ponen hermanos. En una parte. A Israel. Que es hermanos. Bajo su Dios. Y ponen otra imagen. Donde está hermanos. Suecia. Que es hermanos. La cuna de las personas ateas. Y Suecia hermanos. Un lugar. Se ve tan linda. Esa ciudad. Perfecta. Y la de Israel. Se ve hermanos. Toda quemada. Toda fea. Entre comillas. Que cree. Que quiso dejar el mensaje. Hermano. Que quiso. Dar hermano. A entender. El que hizo esa imagen. Queriendo hermano. Decir. Que la gente. Que tiene. Que no tiene a Cristo. Vive mejor. Que los que dicen. Tener a Cristo. Y yo le digo. Algo a todos esos. Que tal vez. Viven mejor. Que muchos. De nosotros. No nos importa. La riqueza. De esta tierra. Porque cuando uno. Se muere. No se lleva. Ni la gallina. No. 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 No nos importa. No tener hermanos. Lujo. No nos importa. Amano. Hermanos. No tener hermanos. Casas. Bien bonitas. No nos importa. Hermanos. Andar hermanos. Con ropa. Hermanos. De esas. De las cuales. No son. Ni de marca. Ni viñeta. Tienen muchas de las camisas. Que ustedes usan. Y nosotros usamos. Porque no nos importa. La riqueza. De esta tierra. Nos importa. Que nuestro nombre. Está inscrito. En el libro. De la vida. Y que cuando allá. Se pase lista. A mi nombre. Yo feliz. Responderé. Cuanto vamos a responder. Amados hermanos. Que haga el diablo. Lo que quiera hacer. Hermano. Pero no podrá ser más. De donde Dios. No le permita ser. Porque el diablo. Hermano. Está bajo las órdenes. De Dios. Le guste o no le guste. El diablo. Hermano. Tiene un poder limitado. Y mal paga el diablo. A quien bien. Le sirve. Entonces hermanos. Podemos ver el carácter. Dejo. Un carácter. Con una determinación. De no retroceder. No hermano. Usted. Por un desprecio. Se quiere ir. No hermanos. Yo sé. Que nos sentimos mal. Cuando nos marginan. Yo sé. Que usted. Se siente mal. Cuando quizás. No lo saludan. Yo sé. Que usted. Quizás. Se siente mal. Cuando quizás. No lo toman en cuenta. Pero vea. Lo que Cristo hizo. Por usted. Y por mí. Vea. Lo que Dios. Nos ha regalado. No se compra. Con dinero. La gente. Puede atesorar. Millones. La gente. Puede irse a otro país. Y atesorar. Liquezas. Comprar carros. Bañados. Con diamantes. Con oro. Pero eso. No. Es suficiente. Para poder. Comprar. La salvación. Porque la salvación. Es gratuita. Porque Cristo. La dio. Para todo aquel. Que quiera. Recibirla. Entonces. Hermanos. Job. Amaba a Dios. Y dice la palabra. Del Señor. Que fue tentado. Pero uno de los caracteres. De él. Fue. Integridad. Integridad. Y esa palabra. Integridad. Muchas veces. Tiene un peso. En nosotros. Que a veces. No podemos. Hermanos. Llevarla. Por eso. Es necesario. Acudir. A los pies. De Cristo. Y reconciliarnos. Con él. Y pedirle. Perdón. Hermanos. Todos los días. A cualquier. Momento. Por qué. Hermanos. Porque. Las pruebas. Siempre van a estar. En nuestras vidas. Por muy usado. Que usted sea. O no sea. Tan usado. Pero Dios. Todo. Nos quiere usar. Siempre van a haber pruebas. Hay gente. Que dice. Para que me hice cristiano. Porque desde que me hice cristiano. Todo me está saliendo mal. Hay gente. Que dice. Para que. Me bauticé. Si desde que me bauticé. Yo no veo. Pues. La mía. Hay otros. Que dicen. Mejor me voy. Otra vez. Para el mundo. Porque el. El cristianismo. No es. Para mí. No aguanto. No aguanté la prueba. La mayoría de gente. Que usted ve. Que se ha detenido. Es porque. Gente que dice. Mani. Usted. Porque se detuvo. En el caminado. Y que es lo que dice. No aguanté la prueba. Ya no. Yo no estoy. Para estar aguantando. Me dijo a mí una persona. Mejor me voy para el mundo. Porque yo no estoy. Ni he nacido. Para estar aguantando. A ninguna vieja. Imagínese hermano. Si tan siquiera. Pudiéramos visualizar. Lo que estamos abandonando. Nos diéramos cuenta. Que el camino. Que el mundo. Nos ofrece. Es el más fácil. Pero es el camino. Que al final. Tiene una muerte. Y una condenación eterna. Ha visto usted. Los volcanes. Cuando han hecho erupción. Ve toda esa lava. Ve todo eso. Pues aún eso. No se compara. Para el lugar. De tormento. Que está preparado. No para la raza humana. Sino que fue preparado. Para quien. Para el diablo. Para los demonios. Y para todos los seguidores. Entonces hermanos. Pruebas siempre van a ver. Que nos queda a nosotros. Pedirle a Dios. Que nos forme. Nuestro carácter. Hay una alabanza. Que dice Jesús. La ha escuchado hermano. La ha oído. Haz mi carácter. Más como el tuyo. Y como era el carácter. De Jesús. El carácter de Jesús. Era un carácter diferente. Y es el carácter. Que el señor quisiera. Que nosotros tuviéramos. Y usted sabe hermano. Perdió. Perdió sus riquezas. Perdió hermano. Sus hijos. Perdió sus sirvientes. Y vino el diablo hermanos. Y le dio el tiro de gracia. Y lo postró. Con una enfermedad. En su cuerpo. Y no solo eso. Vino el diablo hermano. Y le quiso dar hermano. A todo ahí. Y le mandó a la mujer. Y la mujer. Al verle el estado. En el que se encontraban. No le hizo frente. Porque hay gente. Que solamente quiere buscar de Dios. Cuando las cosas están bien. Hay gente. Que solo busca de Dios. Cuando están bien. Cuando las aguas. Están hermanos pasivas. Cuando hay bendición. Cuando hay trabajo. Cuando hay hermano. Dinero. Cuando hay lujo. Ahí la gente. Muchas veces. Busca de Dios. Pero cuando las cosas. Están difíciles. La gente comienza. A desertar. Comienzan a abandonar. Los caminos de Dios. Y vuelven otra vez. A Egipto. Y vuelven otra vez. A hacer las cosas. Que antes hacían. Y vuelven otra vez. Hermanos. Hacer. Cosas que un día. Las dejaron. Por seguir al Señor. Vuelven y las toman. Y aquella mujer le dijo. Y ese es tu Dios. La quien. Vuelve horas. Y ese es tu Dios. A quien hacía. Tantas. Tantas ofrendas. Tanto sacrificio. Mirá. A la mengana. No se le ha muerto. Ni un hijo. Mirá como están. Están bien. Bien gorditos. Mirá próspero. Mirá sanitos. Mirá los cultivos. Mirá los graneros. Mirá. Mirá los corrales. Como están. Y mirá vos. Que adorás. A tu Dios. Como te encontrás. Mirá a tu alrededor. Sin hijos. Sin riquezas. Sin amigos. Sin serpientes. Y con esa. Lepra. Rasquingo. Como usted quiera ponerle. ¿Qué le dijo? ¿Sabes qué? Él le dijo. Yo hasta aquí llego con vos. Porque hay gente. Que en tu proceso. Te va a abandonar. Hay gente. Que en tu prueba. Te van a dar la espalda. Muy cheros. Tuyos. Pudieron. Versido. De la misma colonia. Del mismo cantón. Pudieron haber llegado. Juntos. A Estados Unidos. Y le dijo. Yo hasta aquí llego. Con vos. Juntos. Hay bebo. ¿Qué haces con tu vida? Yo todavía la hago. Y yo voy a ver. Cómo salgo adelante. Le dijo. Así que sabes qué. Le dijo. Maldice a tu Dios. Le dijo. A ese tu Dios. Que te tiene así. Todo desgraciado. Le dijo. Maldice a tu Dios. Maldice a tu Dios. Y hartate una pastilla. Mata rata. Le dijo. Y que le dijo. Y muérete. Le dijo. Maldice a tu Dios. Maldice a tu Dios. Y muérete. Y vino Juntos. Como todo un hombre íntegro. Con un buen carácter. Civo. Sufriendo la carne. Le dijo. Has hablado. Como una mujer. Actual. O sea. Como alguien. Que no ha reconocido. Todos los favores. Que Dios. Había hecho. O ha hecho en nosotros. Se le olvidó. Quien había dado de hartar. Todos estos años. Se le olvidó hermano. A la mujer de Job. Quien había mantenido. Quien había dado salud. Porque a la gente. Se le olvida. Lo que Dios hace en ellos. A la gente. Se le olvida hermano. Cuando estaban allá hermano. Que eran miserables. En una cárcel. Llorando. Gimiendo. Se les olvidó hermano. Cuando iban en esa ambulancia hermano. Todos cueteados. Se les olvidó hermano. Cuando tenían una enfermedad. Cuando tenían un hijo. A punto de morir. Se les olvidó hermano. Cuando estaban pariendo. Y no les salía el bicho hermano. Ay le quedó trabado. Y no hallaban como salir. Se le olvidó. Se le olvidó hermano. Cuando le dio la. Le cance. Así se dice. Que estaba a punto de morir hermano. O sea. Como ya. Está sana. Como ya logró su objetivo. Como ya construyó la casa. De su sueño. Como ya tiene la profesión. De su sueño. Como ya tiene. La maestría. El posgrado. Como ya tiene. Hermanos hermano. Ya es. Doctor. En cualquier. Rama de la ciencia. Hermanos. Pero. Cobb. Aún con todo y eso. Sabía. Que Dios era bueno. Y Dios es bueno hermano. Sin importar la prueba. Que estés pasando. Dios es bueno. Aunque no hayan frijolitos. Y si hay frijolitos. Pero no hay arroz. Dios es bueno. Y si hay frijolitos. Y no hay arroz. Siempre Dios. Seguirá siendo bueno. No podemos nosotros. Dudar. Del amor de Dios. A lo contrario. Si estamos pasando un proceso. Es porque Dios quiere. Que nosotros. Seamos. Formados. Bajo el carácter. Que él quiere formar. En nosotros. Y algo que me impresiona. Es. Que Job dijo. Jehová Dios. Jehová quitó. Bendito sea. El nombre de Dios. Porque él sabía. Que desnudo había venido. A esta tierra. Y desnudo lo vamos. Desnudo se va a ir. Señor. Que está escuchando. A través de este sonido. Ustedes que están mirando. No crean. Que cuando ustedes se mueran. Se van a llevar. Lo que tienen. Nada. No nos llevamos. Y somos grandes pleitistos. Y somos grandes hermanos. La gente mire. Por eso. Viven con azúcar. En la sangre. Se les. Se les desarrolla. Hermano. Mira esa enfermedad. En la sangre. Hermano. Por amargado. Por estéricos. Por. Y esa paloma. Que se viene a cargar. A parar aquí. Dice. En mi palo. Dice. Agarra pedrada. Hermano. La pobre palomita. Hermano. Que gente. Más estérica. Hermano. Por eso. Viven temblando. Hermano. El cuerpo. Les tiembla. Artándose pastillas. Desayuno. Almuerzo. Y cena. Y cuando la gente. Se muere. No se lleva nada. ¿De qué sirve hermano? Que le compren el cajón más caro. Pues. Si ya no lo beba. ¿De qué sirve hermano? Que le den. Ay. Mi papá. Y le lleven hermano. El arreglo. Y la corona más linda. Si ya no la puede ver. Hombre. Y hay gente que va a decir. Ay. Gracias a Dios. Que murió este viejo pleitito. Va a decir. Gracias a Dios. Que murió esta vieja pleitita. Gracias a Dios. Que murió este. Dice la gente. Van a ir. A hacerse la. A darse el. Van a llegar. Pero en su adentro. Ay. Gracias a Dios. De ahí para allá. Dice la gente. O sea hermano. Job. Reconocía. Su integridad. Hacia Dios. No solo en momentos. De. De calma. Sino en los momentos. Más difíciles. De su. Es un ejemplo. Hermano. Es un ejemplo. Job. Créame. Que si fuéramos. Como Job. Fuéramos personas. Extremadamente. Pero nosotros. Por todo. Murmuramos. Y le digo. Nosotros. Porque yo soy. Uno de esos. Murmuramos. Nos quejamos. Estaba preparando. Unos frijoles. Un día de estos. Estaba cocinando. Y. De hecho. Se me estaban. Ya haciendo algo. Algo acidito. Pero bueno. Dije. Yo los voy a preparar. Quemé cebolla. Quemé chile verde. Quemé un anjo. Y. Un oliguel. Le metí ahí las cosas. Y. Me quedaron algo. Consomé. Y ya me quedaron. Algo pasable. Pero de repente. Hermano. La persona. Que estábamos ahí. Comiendo. Dijo. Que ácido. Esto no me lo como yo. Dijo. Y yo dije. A veces. Despreciamos. Lo que otros desean. Porque váyase allá. A la India. A Haití. Váyase allá. A donde están hermanos. Los. Hermanos. Los palestinos. Esos países. Que están en guerra. ¿Usted cree que ahí. La gente se da el gusto? Me dijo alguien. Si no es Coca-Cola. No tomo yo Coca-Cola. No tomo otra gas. Está aguantando. Esa gente hermano. No pone los pies en la tierra. Y yo. De buena fe. Eva. Yo le había. Comprado. Pues una. La gaseosa más común. Pexi. No. Si no es Coca-Cola. Yo no tomo. Y no otra persona. No. Si no es agua cristal. Tampoco tomo. Y uno se queda hermano. Como. O sea. Uno dice. Bueno y este. La ganada de decir la palabra. Hermano. Pero no la digo. Porque. Me van a mandar al infierno. Usted dice. Bueno. No ponemos. No ponemos. Los pies en la tierra. Cuando usted. Aprende. Entonces ya usted. Ya nada. Lo sorprende. Usted es agradecido. Con lo que llega. Con lo que Dios le provee. Entonces. Joder hermano. En él. En él había un agradecimiento. Y aunque él había perdido todo. Había perdido hermano. Sus hijos. Había perdido su riqueza. Había perdido sus amigos. Había perdido hermano. A su mujer. Había perdido quizás. Hasta sus tierras. Y en el laxo. Ayer. Con enfermedad. Arrascándose. Tirado en ceniza. Imagínese. La cama de Job. Ceniza. Después de tener. La mejor cama. De esa época. Estaba tirado. En ceniza. En la cama. Porque eso le traía. Tranquilidad. A sus. A su chaca. La ceniza. Y aún este hombre. Dice. Yo sé. Que mi redentor. Vivo. Y del polvo. De donde esté. De ahí. Me levanta. Así que hermanos. Dios vive. Y usted. No va a morir. En esa condición. Usted va a salir. De ese proceso. Vamos a salir. De esa prueba. Aunque ahorita. Usted esté siendo. Sarandeado. Aunque ahorita. Usted no vea la suya. Aunque ahorita. Usted siente. Que la carga. Hermano. La está hundiendo. Y cada día. Usted siente. Que va más para atrás. Para atrás. Para atrás. Para atrás. La Biblia dice. Que no hay justo. Desamparado. Ni su simiente. Que mendigue pan. Dele una ofrenda. De palmas al Señor. Y no retrocedamos. No retrocedamos. Lloremos. Cuando nos toque llorar. Es normal. Es parte de la vida. Las lágrimas. Por eso Dios le dio. Hermanos. Esos. Productos. ¿Cómo se llama? Ah. Se me olvidaba el nombre. Por eso Dios. Las puso. Para que llore. Pues. Nadie se ha muerto. De llorar. Nadie. O sea. Puede que usted. Haga como aquel. Que se tiró. De la pasarela. Va. Con un lazo. Imagínese. Lo que hace el diablo. Porque el diablo. Le dice a la gente. No tenés ya. Escapatoria. Y porque se fue. Y se mató. Hermano. Ese. Ese joven. Universitario. No era cualquier. Bicho hermano. De esos que andan. Aplanando calle. Que pasan jugando. Prefire. Era. Universitario. Y porque. Hermano. Por depresión. Porque sus padres. No lo apoyaban. Porque solo miraban. Que dijo. Lo malo en él. Entonces hermano. No te quiere tu familia. No te quiere tu nada. No te quiere tu tata. No te quieren tus vecinos. Matate viejo. Pará de sufrir. Y. Paró de sufrir. En esta tierra. Pero la vida dice hermano. Que los homicidas. No entran. Al reino de los cielos. Si usted se mata. O se automata. Téngalo por seguro. Que usted va a ir. A una condenación. Etétera. Mejor tranquilos. Todos los problemas. En Cristo Jesús. Tienen una solución. Por muy difícil. Y por muy loco que sean. Tranquilos. Dios. Va a abrir camino. Donde nosotros. Y nos imagina. El que tenga oídos para oír. Que oiga la palabra. Regale una ofrenda de palmas a Dios. En esta hora. Cerremos nuestros ojos. Y digámosle. Padre. Y buen Dios. Que estás en los cielos. En esta hora. Gracias Señor. Por tu bondad. Tu misericordia. Y tu fidelidad. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos. Gracias por ministrarnos. Padre. Que tú eres el camino. A la vida eterna. Gracias Señor. Por hablarnos acerca. Del carácter. Y de las cualidades. De Job. Ayúdanos Señor. A mantenernos firme. Aún en medio. De las adversidades. Aún en medio. Señor Jesús. De las pruebas. Señor. Porque. Hemos renegado. Muchas veces. Pero hoy te pedimos perdón. A veces no hemos sabido. Señor. Agradecerte. Todo lo que tú haces. Por nosotros. Perdónenos Padre. Porque. Nos revelamos. Señor. Pero hoy te pedimos perdón. Si algo hemos hecho mal. Hoy te pedimos. Que nos perdones. Bendice a nuestros hermanos. Que están a través. De la. Del internet. Señor. Esta noche. Y pido. Que si hay alguna necesidad. En ellos. Que puedas tú. Suplir esas necesidades. En el nombre. Poderoso. De Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Señor. Y. Amén. El Señor. Me le bendiga. Amados hermanos. Y el pueblo del Señor. Dice. Dios le bendiga. Recuerden el día. El día. Domingo. El culto. A las 10 de la mañana. Vengamos al culto. No. Se vaya a quedar. Hermanos. Recuerde. Que con Cristo. Siempre. Somos. Más que vencedores. Dios le bendiga. A los que estuvieron. A través del internet. Dios me le bendiga. Gracias por haber estado. Esta noche. Con nosotros. Y sigamos. Adelante. Dios me le bendiga. A todos. Hermano. Para empezar. Amén. Saludos. Y sigamos.